La verdad que no, nunca, ni siquiera por ahí entraba en los sueños Pero bueno, se fue dando todo y ahora cada vez que me paro en el Monumental es algo único Que la verdad que me tomo un segundo para valorarlo, para disfrutarlo Y bueno, después sí, tratar de estar a la altura de lo que es este arco Alto, lungo, flaco Nariz pronunciada, labios finos, corte de pelo al estilo Beatles de los 60 Brazos muy largos, estirados, como si fueran de plastilina Su cara representa humildad Tiene cara de bueno Esto Marcelo Capito Barbueno Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video